Hola queridísimos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo dictando clase acá desde mi casa prácticamente, así que este es un video especial para todos mis alumnos que no tienen batería, así que les voy a enseñar cómo improvisar rápidamente una batería para que puedan seguir la guía de ejercicio que les voy a pasar. Bueno, lo que hice fue agarrar tres sillas, dos armadones y Spiderman, bueno, está acá, nos va a acompañar. La idea sería agarrar una silla central, poner un almohadón, cualquiera sea, a mí me gusta este de cuelina porque suena lindo. Me parece más que interesante si tienen uno así, genial, y si no, alguno que haga un poquito menos de ruido. La segunda silla la voy a ubicar en mi costado derecho y también le voy a poner otro almohadón, generando todo lo que sería como si fuese la parte del tom de pie o la chancha más reconocido, hablando más vulgarmente, y también acá vamos a marcar algunos ostinatos como para simular el ruido. Por último, por último, me puse una silla acá simulando el hi-hat y ¿qué hice? Le puse un repasador, ¿sí? De paso le puse alcohol en gel, así ya queda todo limpito, como para utilizar lo del hi-hat y que me quede la mano cruzada. Así que bueno, una vez que tenemos esta idea, vamos a empezar a trabajar con algunos ejercicios que son muy simples pero me gustaría que lo hagan en casa, mientras tanto volvemos a la normalidad. Obviamente que al bombo le vamos a pegar con el pie derecho al piso, directamente al vecino de abajo si vivís en el departamento que es el aguante viejo. Estamos en cuarentena y somos bateristas y tenemos que parar. Entonces la idea sería la siguiente, voy a armar un ritmo básico para que vean cómo lo hacemos. Ustedes lo pueden tocar tranquilamente acá. Como pueden observar, está buenísima la batería. Y es muy útil. En el segundo video les voy a pasar una guía de ejercicio para que juegan un poco el cuerpo.